Se mandan a guardar las dos milas, no pueden vivir. Y se levanta un problema, cuando te sientas cansado. Si echas las nuevas en la vida, salen palado. Vivo, como en la misma nueva, mira, no pueden vivir. Se mandan a guardar las dos milas, no pueden vivir. Y si son machos cobardes, es un reto no busca. La pelea está segura, no lo toco cada lado. Vivo, como en la misma nueva, mira, no pueden vivir. Se mandan a guardar las dos milas, no pueden vivir. Se pone pavo, mi amigo, el culo quiere salir. No puede en la misma nueva, mira, no pueden vivir. No puede en la misma nueva, mira, no pueden vivir. Vamos, vamos. No puede en la misma nueva, mira, no pueden vivir. Se levantan a guardar las dos milas, no pueden vivir. No pueden vivir, no pueden vivir, a la casa no pueden vivir, no pueden vivir, no pueden vivir, en una cueva, no tienen que morir, no pueden vivir, no les ruega un mes, no pueden vivir, de que tú no quieres salir, no pueden vivir, no se mandan, no pueden vivir, si son machos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!